Bienvenidos una vez más al podcast de Entiende la Ansiedad, donde pues platicamos acerca de ansiedad, diversos temas relacionados y bueno, sobre todo salud mental. Como siempre nos acompaña aquí en Luxánima, Carlos Alaniz, psicólogo y psicoterapeuta, experto en ansiedad. Carlos, ¿cómo estás? Hola Diego, qué gusto en saludarte bastante bien. Nuevamente en esta emisión que ya esperábamos con mucho gusto para poder emitirla. Qué bueno que nos acompañen y quédense hasta el final porque tenemos un programa bastante especial. Así es, estamos muy contentos. Recuerden que pues bueno, pueden encontrar todos nuestros podcasts en el canal de YouTube. Suscríbanse, denle like y todo para que pues les avise cada vez que subimos un podcast nuevo. Recuerden también que tenemos un tratamiento en línea para la ansiedad, el cual pueden encontrarlo aquí abajo en la descripción del video. Es el método Lux. Más adelante, si te parece, platicamos un poquito acerca de eso. Pero bueno, yéndonos de lleno con el tema, el día de hoy vamos a platicar acerca de las medidas urgentes para la ansiedad y en algunas ocasiones para ataques de pánico. ¿Qué son las medidas urgentes? Son estas cosas que las personas pueden aplicar en momentos de alta ansiedad, de algún ataque de pánico. ¿Puedes explicarnos un poquito más a fondo qué son estas medidas? Antes de especificar qué es una medida urgente o una intervención urgente, tenemos que dividir, Diego, que los esfuerzos para aminorar la sintomatología de la ansiedad y los ataques de pánico las tenemos que clasificar, por un lado, en las medidas urgentes y otras que son las medidas preventivas. Las medidas urgentes son todas aquellas técnicas que tenemos disponibles a través de recursos físicos y psicológicos que ya describiremos y que nos permiten bajar la intensidad de los síntomas durante el episodio o el ataque de pánico. Y existen las medidas de intervención que van hacia la raíz, es decir, son esfuerzos e intervenciones mucho más profundas y más complejas de realizar. El mundo de intervenciones urgentes vienen a ser como los curitas, que no hacen que superemos el trastorno, pero mínimo nos ayudan a hacer más llevadero el episodio, en lo que toda la sintomatología hace su trabajo con nosotros. Y el otro mundo de intervenciones, como mencioné, requieren otro tipo de disponibilidad y de esfuerzo, aparte del paciente, para hacer cambios a nivel de estructura. Pero hoy nos vamos a concentrar en toda la gama disponible, vamos a ver algunas de las técnicas más comunes que ponemos en práctica con nuestros pacientes y que viven en nuestro método y que le dan resultado a muchas personas. Hoy nos vamos a centrar en ese grupito de intervenciones. Claro, sobre todo porque los principales mensajes que nos llegan es generalmente gente que está pasando justo en ese momento por alguna crisis o que recién salió de ellas, ¿no? Entonces, digo, sabemos y entendemos de antemano, porque lo hemos vivido, pues lo difícil que es tener todos estos síntomas y demás que te puede traer la ansiedad. Entonces, digo, hace rato que conversamos acerca de este podcast, ¿qué es algo muy importante que tienen que entender las personas cuando aplican estas técnicas para detener un ataque de pánico o una crisis de ansiedad? Lo más importante es que sepan que son recursos disponibles solo para que en ese momento los síntomas no sean tan fuertes. No son medidas que van dirigidas hacia atacar el problema de la raíz. Pero si somos primerizos en la ansiedad o inclusive ya siendo expertos, este tipo de intervenciones son muy recurrentes y se van volviendo más efectivas en su desempeño conforme aprendemos a usarlas, en qué momento aplicarlas y sobre todo distinguir cuáles me funcionan a mí y cuáles no me funcionan. Ok, entonces, bueno, ¿te parece si nos vamos de lleno con las primeras? Con gusto. Mencionaste aquí dentro de la lista, una de las técnicas es la distracción. Entonces, ¿cómo puede la distracción ayudar a disminuir un ataque de pánico? Se usa mucho tanto para episodios de ansiedad como ataques de pánico porque la distracción impide que uno se concentre en los síntomas. Cuando llega un episodio de ansiedad con todos los síntomas que ya hemos descrito de la sudoración, los bloqueos, taquicardias, mareos, todos estos síntomas físicos se agudizan cuando hay pensamientos negativos que le acompañan con ideaciones del tipo estoy enfermo, ¿qué me va a pasar? Voy a perder de control. Toda esta línea de pensamientos hacen que los síntomas físicos sean más intensos porque se agudiza el miedo, que es el eje central. Entonces, cuando nos distraemos, tenemos la posibilidad de que la mente en su sano juicio se concentre en algún objeto del tipo externo y podemos concentrarnos en él para describir sus características. De toda suerte que por lo menos las ideas respecto a la muerte, la enfermedad y el malestar ya no estén ahí. Esas ideas, al no estar presentes, tenemos la ventaja de que esas gotitas de alcohol ya no le caigan a la lumbra y que haya menos combustión. Es una metáfora que utilizo mucho. Así que la distracción te permite focalizarte en algún punto específico que tengas a tu alrededor, algo físico con lo que te puedas relacionar con sus características y esto hace que en muchas personas ya no se ganchen con el cuadro y funciona para unos más que otros, pero vale la pena que lo intentemos. Y puede ser, por ejemplo, con el celular, no sé si yo a lo mejor contesto algún mensaje o lo que sea, empiezo a observar el celular. ¿Cómo pueden distraerse así con algún objeto que tengan a la mano? Muchos tienen el celular en la mano, así que puedes escuchar música, concentrarte en los sonidos, poner sonidos de naturaleza y tratar de desviar la mente hacia un punto específico como escuchar las olas, concentrarte, imaginarte que estás en ese lugar. Distraerse es literalmente conducirse a otro lugar para que de alguna manera no me abstraiga en los síntomas y con este recurso obtengo por lo menos un esfuerzo para impedir que la mente negativa venga y haga de las suyas. Ya suficiente tengo con los síntomas físicos como para tener todavía un acompañamiento mental nocivo, ¿no? Claro, sí, siempre que mencionas este ejemplo me viene a la mente el del capítulo de la serie de Doctor House, que es una serie muy buena, por cierto, que recomendamos, donde él, recuerdas que él estaba teniendo una adicción a un medicamento, entonces para distraerse de la adicción, obviamente no intenten esto, pero él se empieza a golpear en una mano con una grapadora, un objeto no sé qué, entonces el dolor que se generaba lo distraía de su adicción, entonces siempre me viene ese recuerdo, obviamente no es una manera sana de hacerla ni lo recomendamos para nada, pero, pues bueno, es el mismo efecto, ¿no? Claro, él tenía mucho dolor, entonces le dio al cerebro la instrucción de que el cerebro no tiene la capacidad de procesar tanto dolor, entonces el cerebro le dice, bueno, pues nos vamos al dolor de la mano o al de la pierna, pero no puedo con los dos, fue una manera de desviar el foco de sensaciones, desde luego no nos vamos a intentar esto, pero sí el ejemplo que sirva meramente para clarificar que el esfuerzo por dirigirse a otro punto mientras ocurra el episodio es bastante benéfico. Claro, sí, entonces la mente tiene la capacidad de hacer eso, de cambiar el enfoque y que empiecen a disminuir todos esos pensamientos. Totalmente. Ahora, hay otra técnica que mencionas mucho que le llamas hacer a pesar de, ¿qué es esto? ¿Qué es hacer a pesar de? ¿De la ansiedad? ¿De los ataques de pánico? El hacer a pesar de es similar a la distracción, con la gran diferencia es que no pongo un stop a lo que yo vengo desempeñando. Por ejemplo, si la persona se encuentra en su quehacer cotidiano, si se encuentra organizando documentos, alguna tarea, y llega el primer síntoma, que la persona se da cuenta que tiene dificultad para respirar, muchas personas inmediatamente al conectarse al síntoma hacen que el episodio se suba de nivel y se vayan sucediendo unos síntomas a los otros. Entonces, el hacer a pesar de, es que la persona trate de mantener la actividad que venía desempeñando para no permitir que los otros síntomas se releven. Tengo ejemplos de pacientes que, por ejemplo, apenas viene el primer síntoma y van y se recuestan. O van y, pues, tratan, o se ponen a comer. Encuentran falsas salidas que impiden que el episodio llegue a su punto final para que puedan concluir que no va a ocurrir nada. Entonces, mientras más normal se pueda proceder, yo sé que mucha gente va a saltar allá, va a decir, es que se siente horrible, por supuesto. Sin embargo, la gran mayoría de los episodios tienen cierto nivel de ser sobrellevados y que eso no nos detenga en la labor que venimos haciendo. Porque sí, al mismo tiempo me estoy distrayendo y me estoy demostrando que ese episodio no tiene la capacidad de ser más fuerte que yo. Lo cual da una estructura de seguridad para que sepas que los futuros episodios no te van a atacar con la intensidad que tú crees que va a ser. Claro, y además los episodios también pueden ir subiendo de nivel, ¿no? O sea, pueden empezar un poquito más bajos si van subiendo. Sobre todo si la persona no se está haciendo cargo, si los factores más nocivos que están en su vida no están siendo atendidos, sí los episodios pueden ir incrementándose. Pero me refiero en el mismo momento, o sea, la persona empieza a sentir ansiedad y todo, entonces quizás sí, si ya es un poquito más experimentada y detecta esto a tiempo, evita que ese episodio llegue a un nivel más alto, ¿no? Cuando ya conoce los episodios, conoce los síntomas, ya está educada, ya sabe que no es una enfermedad, este tipo de recursos hacen que los episodios no lleguen a otro máximo nivel, porque ya aceptamos, ya sabemos lo que está ocurriendo. Pero si vengo negado, si me enojo, si digo, caray, llevaba dos días y ya pensé que había logrado algo, entonces este tipo de autorreproches producen toda una emocionalidad negativa que se conjuga con el miedo y uno mismo entra en un autosabotaje. Claro. En la mañana leí un mensaje que nos enviaban, pues una persona que nos comentaba que hace meses se hizo estudios de todo, de orina, de sangre, hasta respiratorios, y salió todo perfecto, ¿no? O sea, salió sin enfermedades, ninguna condición médica, nada, entonces llegó a la conclusión de que era ansiedad. Entonces ya pasaron varios meses y la persona dice, es que sabes que ya pasaron muchos meses y ya no confío en esos estudios, entonces quiero hacerse otros o lo que sea. Lo comento por lo que mencionabas de la importancia de estar bien educado y entender que no es una enfermedad, sobre todo si ya la descartaste, ¿no? Y si estás con un aire triunfalista, con el confeti en la cabeza que te hace sentir que la ansiedad se fue y que la venciste, entonces no has comprendido que es una condición de va y ven y que los síntomas pueden llegar a representarse de otra manera, con otros niveles, en otro momento, en otro lugar. Si nosotros entendiéramos esto, sabemos que somos portadores de una condición neurobiológica que está ahí y que puede desadaptarse en cualquier instante. Cuando entiendo esto, verdaderamente ya no me estoy preocupando por sentir que tengo que estar bien siempre, sino que puede regresar en cualquier momento. Y la persona que no entiende esto, el día en que tiene una reincidencia, entonces concluye que no, esto no me puede estar pasando a mí. Seguramente estoy enfermo, porque yo ya lo había superado. Esto debe ser otra cosa. Y peor tantito, si llegaron síntomas nuevos que no conoce, los va a conectar a una enfermedad. Claro. Y es bien común en personas que no están educadas y que medio trascendieron la ansiedad, pero que regresó después y que no saben, que no entienden por completo el tema, concluye inerróneamente que están enfermos. Sí, de ahí la importancia de entender que todas estas técnicas de respiración, de utilizar el frío, de distraerse, para detener la ansiedad, son meramente curitas, ¿no? O sea, en ese momento sirven y está bien aplicarlas, no tiene nada de malo, pero bueno, después habrá que entender el fondo, ¿no? Tú estás diciendo curitas porque queremos hacer alusión al iceberg y un iceberg sabemos que en la punta es solo eso, la punta. Así para que la audiencia que nos sigue entiendan que la punta del iceberg son los síntomas que hemos descrito incansablemente, pero la base del iceberg son todas las causas que te están provocando ansiedad. Los curitas y las técnicas de intervención para los episodios van dirigidas a la punta del iceberg. La parte de abajo no tiene nada que ver, eso es otro tipo de intervenciones y son donde, es en donde la gente se atora y donde ya no está dispuesta a llegar. Claro, sí, digo, si nos vean a otro país, por curitas nos referimos a una como esta, que es como una banda con una gasa donde la usas para alguna cortada, ¿no? Sí, no piensen que es el diminutivo para una figura sacerdotal, ¿verdad? Sí, ok, entonces, la siguiente medida es una de las más comunes, ¿no? Una técnica de respiración para detener la ansiedad, ¿cómo podría hacer esto? Una técnica de respiración, bueno, puedes involucrar la respiración diafragmática y simple y sencillamente cuando lleguen los episodios, pon tu mano en la parte del abdomen, haz una presión hacia adentro y empieza a jalar aire desde la parte de abajo, esto va a involucrar el diafragma haciendo que jales aire con todo lo que tienes, entonces puedes mantener la respiración por la nariz, jalando unos cuatro o cinco segundos, mientras mantienes la presión desde abajo y posteriormente liberamos por la boca lentamente también cuatro o cinco segundos y este procedimiento lo repites unas cinco o seis veces, te va a ayudar en la oxigenación, tener una buena oxigenación siempre es un factor importante en un episodio de ansiedad y ataque de pánico, no se diga involucrar más el sistema pulmonar porque es uno de los síntomas que más atacan la dificultad para respirar, es decir, estamos jalando el aire y nos queda esa sensación de que no se llenó el pulmón, por lo tanto involucrar el diafragma suele ayudar a muchas personas. Ok, perfecto, entonces sí, la respiración bueno, ayuda por muchas cosas, pero en general es una de las técnicas más comunes de relajación, ¿no? Así es, más que para relajar, para que haya una oxigenación apropiada, porque en ese momento es difícil relajar en medio del alto voltaje, pero siempre vas a tener a un aliado en una buena respiración, así que ya hemos descrito varias técnicas, no significa que hay alguien que pueda decir, oye, yo he hecho eso, Carlos, si no me funciona, a veces va a funcionar, a veces no, a cada persona le funcionan de distinta manera las técnicas, por eso tenemos que aprender todas. Sí, claro, y si ese día te tomaste tres cafés y no dormiste. Sí, con una comida, ando estresado, mil preocupaciones y me da un episodio de ansiedad y pretendo con las técnicas de intervención urgentes sofocar la lumbre, pues no. Sí, y hace rato mencionábamos al inicio acerca del método LUX, ¿no?, del tratamiento y de cómo, bueno, este puede ayudarlos a vivir sin ansiedad. Dentro del método, ¿cómo pueden aprender ellos estas técnicas para empezarlas a implementar de manera rápida? Sí, son de dos formas, lo hacemos a través de talleres en donde compartimos estos conocimientos a través de ejemplos muy directos, de igual forma a los talleres nos acompañan también personas experimentadas que vienen aplicando estas técnicas y se hace una comunidad muy, muy integrada y la otra manera que tenemos para reforzar estos conocimientos es a través de todos los recursos audiovisuales que son una serie de videos exclusivos previamente ya grabados por nosotros en donde la persona una vez que sale del taller tiene la oportunidad de ir a casa y a través de un dispositivo móvil puede repetir ciertos accesos a ciertos conocimientos para reforzar lo que se ve en el taller no quiere decir que sea el taller grabado estamos hablando de material exclusivo que usamos con pacientes en terapia y nos pusimos a grabarlo todo para dejarlo listo a nuestro seguidor nuestro estudiante vamos a decir experto en ansiedad y se sirve todas estas herramientas tanto en la parte de los talleres como en todos los videos que les regalamos de por vida por cierto perfecto entonces bueno la información la pueden encontrar aquí abajo del video y bueno continuamos con otra técnica que es pues una de las más populares ahí en TikTok del contacto con el frío ¿no? ¿cómo pueden utilizar esta técnica para desnudir la ansiedad? es un gran distractor sensorial por la radical experiencia física que literalmente nos puede quemar las manos entonces este distractor hay varias formas de usarla hay quien puede entrar a un cuarto frío nada más tengan cuidado si venden acalorados para no tener un choque térmico por el cambio abrupto de temperatura pero simple y sencillamente si puedes entrar en contacto con un aire acondicionado o hay gente que literalmente tiene acceso a cuartos fríos donde almacenan cosas y noten el cambio rápido también si no tienes acceso a esto el contacto con el hielo en tus manos o si lo puedes llevar a la nuca o ponerlo en las plantas de tus pies durante el mayor tiempo que puedas además de que funciona como distractor sensorial pues la hieloterapia tiene también sus aplicaciones hay estudios comprobadísimos acerca de los beneficios que conlleva el baño en hielo desde luego con cierta mesura y no nada más haciéndolo así a lo loco sino sabiendo cómo hacerlo pero para ejemplos sencillos toca el hielo llévatelo a la mano llévatelo a la nuca ponlo en tus pies hay gente que inclusive lo muerde y se lo come y les funciona yo no recomiendo esto último porque puedes lastimar tu garganta o puedes enfermarte pero hay quien le funciona lo menciono bajo cierta pues consideración así que ahí está esa opción también claro si pues digo en general el frío es utilizado para muchas cosas también por algo muchos deportistas y demás también utilizan para relajación de los músculos y demás simplemente el frío después de un acalorado ejercicio el músculo se relaja si lo vemos a nivel materia el átomo cuando es sometido a altas temperaturas empieza a tener un comportamiento inestable vean las moléculas del agua en ebullición versus el extremo opuesto que es el congelamiento donde hay una estática entonces estos principios termodinámicos también se extrapolan hacia la fisiología de nuestro ser tiene sus correlaciones y en general también a nadie creo que bueno a muchos no nos gusta estar en un lugar donde hace muchísimo calor y la gente se empieza a estresar y todo entonces en general también pues estar en el calor puede elevar un poquito la ansiedad sobre todo si estás encerrado vete al ejemplo opuesto países con altas temperaturas el índice de criminalidad suele ser más alto que en países con bajas temperaturas de hecho por el opuesto países con muy bajas temperaturas suele haber depresión suele haber un índice de suicidio más alto donde hay bajas temperaturas que ese es el extremo opuesto de la hiperactividad ansiosa pero el calor el calor nos pone en acción es movimiento es todo pero cuando se afecta negativamente incide en el comportamiento no sabía eso entonces hablando estadísticamente hay una relación entre el clima si es un clima muy extremo y tasas de suicidio y de depresión lo que son países orientados hacia la población nórdica hablamos de Finlandia Noruega la ideación suicida en estos países es más alta se representa en el arte en la cultura en la música en el estado del ánimo y el clima tiene una super influencia pero ver los índices no tengo la estadística de ansiedad en esos sitios pero si sé que hay más depresión y usualmente cuando hay más depresión la ansiedad tiene menos probabilidad de ocurrir donde hay un estado de ánimo completamente bajo si definitivamente influyen también por ejemplo en el tema económico de la situación del país por ejemplo ahorita al día de hoy en 2022 Venezuela y Argentina están sufriendo una inflación terrible en general la situación económica no es favorable y si nos metemos a las estadísticas de nuestros seguidores la mayoría de los seguidores son de esos países de Venezuela y nos piden mucha ayuda también como reacción a las condiciones socioeconómicas a las dificultades un abrazo por cierto a todas las personas que nos escuchan en lugares donde están pasando un momento difícil y que bueno que nuestro contenido les ayuda pero si desde luego nuestra salud mental es también un espejo de todas estas condiciones externas a nosotros claro si y digo comentamos esto porque también es importante pues entender y tener todo este criterio para conocerlo hablas mucho de que es importante entender el lenguaje de la ansiedad entonces creo que cuando estás bien informado acerca de pues todas las variables que pueden influir en tu estado de ánimo y en la ansiedad pues al entenderlo es más fácil poder tratarlo y de hecho cuando las personas que se inscriben a nuestro método ya en nuestro curso lo manejamos como si fuera un lenguaje y quien lo va aprendiendo es un estudioso porque eso hace que la persona caiga en conciencia que tiene un proceso por vivir y estas medidas urgentes son parte de los comienzos de ese proceso pero que el resultado de vivir con una sintomatología moderada pues no se encuentra a dos pasos de distancia sino que implica y reta a la persona que haga una serie de cambios así que esperemos que esta colección de medidas urgentes sean el principio de ese camino ahora también mencionas mucho el tema de la alimentación ¿qué factor o cómo influye la alimentación en la ansiedad? mira sobre todo personas que traen una comida al día es muy común personas que se encuentran hipocalóricas es decir con un presupuesto calórico debajo de lo que requiere una comida y así se la vive en si acaso dos esto es un abandono corporal y un acumulamiento de estrés aunque el cuerpo soporte y se autosubsidie esto hace a veces que los niveles de glucógeno que es el azúcar en la sangre bajen y cuando llega un episodio y nos encuentra desprotegidos con bajas calorías el episodio nos deja bastante agotados porque no tenemos las reservas suficientes adicionalmente si a eso le adherimos que la persona consume comida chatarra los postrecitos altos en azúcar el azúcar produce picos de adrenalina entonces después se acumula más azúcar en el cuerpo o consume muchas grasas que también hay estudios científicos los pueden buscar donde hay correlaciones entre las grasas malas y la ansiedad también la persona a veces abusa de refrescos gaseosos que traen altos contenidos en azúcar que producen picos de adrenalina y se estresa el sistema nervioso así que somos lo que comemos y una persona que padece ansiedad muchas veces lleva un mal régimen alimentario y quizás alguien que salte al otro lado y diga oye yo llevo la mejor dieta del mundo y tengo ansiedad bueno no decimos que sea la única causa pero si padeces ansiedad y no has trabajado esta parte de la nutrición tienes que hacerlo claro y también por otro lado si tienes una mala nutrición y a eso le agregas tabaco alcohol te desvelas y para levantarte te tomas un café o una vida energética bueno como una o dos veces me desvelé después ando todo estresado en el trabajo traigo preocupaciones con la familia mi sistema nervioso está como una olla de presión y entonces según yo me tranquilizo con dos cigarros y como tengo sueño pues tomo más café para recuperarme y luego me tomo una bebida energética para agarrar vuelo y que en la noche pueda tener energía para poder salir y me desvelo entonces yo mismo estoy creando un cóctel una bomba de tiempo para tener un episodio de pánico y bueno aprovechando el tema de la nutrición y todo eso que estábamos hablando déjenme les cuento como tuve un ataque de pánico por primera vez porque se relaciona mucho con esto primero bueno fui a una reunión ahí consumí alcohol pero no no de cualquiera hay unas bebidas que aquí no sé si en el resto de Latinoamérica pero aquí en México les llaman perlas negras que es la combinación de bebida energética y otro alcohol que se llama que le dicen Jagger entonces pues me tomé como tres de esas entonces hay este alcohol que es depresivo o ayuda en esa parte y una bebida energética no y luego esa noche me desvelé casi casi ni dormí aparte pues tomé otras bebidas cené tacos tacos al pastor que son grasosos y luego carne de cerdo carne de cerdo o sea peor combina o sea mi comida súper grasosa como ya mencionaron y cigarros yo creo a lo mejor seguramente este no consumí alguna sustancia ni marihuana eso pero pues era pues lo que la gente lo que mucha gente consume en las fiestas no era una posada aunque eso debería ser ilegal sí eso que hiciste también debiera ser ilegal ah sí el coctel ese sí y luego aparte no dormí o sea ni una hora yo tenía clase el siguiente día llego a mi casa también ahí no desayuné como no desayuné me tomé un café que pues también acelera y así me fui a la escuela pues hiciste todo lo que no debe hacer una persona entonces ¿qué sucede? llego y me siento en el salón me empiezo a marear y como que nunca había sentido yo ese tipo de mareo en eso como que me altero me levanto y sentía que no podía respirar y todo entonces pues bueno ahí se acumuló eso o sea no dormí tomé una bebida energética consumí alcohol no desayuné y además me tomé un café entonces este y así tuve yo por ejemplo un ataque de pánico yo no tenía idea ni que era un ataque de pánico conocía la palabra ansiedad por encimita entonces este pues bueno cuatro años después aquí estamos grabando un podcast pero bueno este es el ejemplo que les quería comentar que en ese caso pues aplica aquí hay una serie de combinaciones físicas es decir abandonos corporales que menciona Diego aunado a eso habrá personas que no solo se abandonan en lo físico sino que psicológicamente traen arrastrando una serie de carencias mal trabajadas defectos de personalidad traumas infantiles que combinado con esto pues ahí te encargo habrá quien hace de su vida una constante ansiosa sobre todo si combina estos dos mundos claro y de hecho yo recuerdo perfectamente que llegué al hospital por un ataque de pánico y me revisa en eso un médico general un urgenciólogo y me dice no pues oye no tienes nada y yo así de como que no tengo nada y ya me dice no pues a lo mejor es un ataque de adrenalina me dice ibas a presentar un examen o algo muy difícil porque yo estaba en la escuela estaba nada más sentado y fíjate nunca mencionó la palabra ansiedad pero mencionó así como adrenalina y esas cosas al final yo me fui ahí sin entender absolutamente nada pero pues bueno esa historia que me sucede a mí seguramente le pasa a muchísima gente de hecho yo una vez también estando en un hospital escuché como una señora llegó a hacerse un electrocardiograma porque tuvo un ataque de pánico entonces llegó asustada y el médico le dijo oye te hicimos un electrocardiograma afortunadamente saliste perfecto o sea no tienes nada en el corazón seguramente salgo de ansiedad entonces en esa situación estoy seguro que se identifican muchas personas de hecho si ponemos este pedacito en tiktok seguramente va a salir un chorro de gente a mí me pasó igual no es muy común entonces bueno ahí quise poner el ejemplo para que también lo entendieran sí muy común le ha pasado a mucha gente pero bueno de ahí la importancia de comer bien cuidar mucho todo lo que consumimos y dormir bien que de hecho ya me adelanté pero es otra de las medidas urgentes que es dormir la higiene del sueño que consiste en respetar los patrones de tu sueño acostarse a la misma hora levantarse a la misma hora también retirar la televisión del cuarto si podemos dejar de usar el celular al menos una hora antes de dormir no es mucho mejor tampoco ver mucha televisión antes de dormir para que no haya un estímulo audiovisual si podemos llevar lavanda algunos aromas tranquilos que puedan relajarnos son aromas tranquilizantes de igual manera ayuda mucho hacer ejercicio temprano que por ahí me estoy adelantando un poco cenar algo ligero que no sea alto en grasas sobre todo hay mucha gente que come mal y llega en la noche y se atasca lo que no comió en todo el día y una cena pesada impide el buen sueño y el sueño pues tiene lo es todo una buena noche de sueño realmente tiene la capacidad de ayudarnos muchos van a decir tengo ansiedad porque no duermo o no duermo porque tengo ansiedad ambas preguntas son correctas y si ya estás atrapado en esa situación pues necesitamos hacernos cargo también del sueño claro que digo que dicho sea de paso no es por hacer comercial pero ese ese módulo específico del sueño también viene dentro del tratamiento del método LUX si es una guía básica con ingenio del sueño además de una suplementación recomendada para casos específicos en donde podemos ayudarnos a través de algunos recursos naturales para facilitar el sueño además de técnicas de meditación que facilitan el proceso de conciliación de sueño ahora ya nos explicaste la importancia de dormir bien a la hora de perdón la importancia que tiene el dormir bien así es para poder disminuir la ansiedad como medio urgente pero que hay de esas personas que llega la noche y es cuando empiezan a tener ansiedad o incluso un ataque de pánico que les dirías a esas personas que dicen ahorita oye ya sé que tengo que dormir bien es lo que no puedo hacer usualmente cuando le permitimos al cuerpo relajarse un poco básicamente nuestro organismo es la resultante de la suma de todos los estímulos al que lo sometimos durante el día digamos si yo llevar esto a una gráfica y yo me encontré en puros picos a la carrera corriendo tomando el café el cigarro viviendo estresado prácticamente estoy en una montaña rusa entonces cuando llega la noche usualmente la relajación finalmente es un estado de abatimiento en donde a veces el cuerpo tiene la oportunidad de recordarte cómo fue tu día y por qué solo en la noche bueno pues no hay ansiedades especiales o diferentes simple y sencillamente hay personas en donde se manifiesta en la noche y es más atenuante respecto a lo que pasó en el día también hay ocasiones en donde estas personas padecen ansiedad durante el día pero están tan ocupadas en sus funciones que no se concentran en los síntomas y eso hace que los episodios no sean tan elevados por el contrario en la tranquilidad a veces ya son más observadores de sus propias respuestas y es donde se ganchan con ellas haciendo que ahí se suban los síntomas sólo hay intensidades de igual manera si hay algún problemita con el sueño algún trastorno del sueño como terrores nocturnos o algunas amneas que impiden el buen dormir bueno pues llega otro factor y se suma haciendo que la noche tenga este escenario terrorífico por si fuera poco si ya vengo sin dormir varias noches y yo ya voy preocupado a que en la noche va a pasar algo pues tenga una autosugestión programada que puede activar la ansiedad casi como un algoritmo es muy complejo esto mucha gente quiere respuestas simples y soluciones rápidas pero se necesita estudiar por completo el tema para poder tomar una línea de tratamiento y en este tema de la ansiedad lo menos que hay son respuestas simples no hay respuestas simples esto es multifactorial hay muchas causas y varían de persona en persona digo sufrimos mucho en este tema porque nos es difícil explicar tanto en tan poco tiempo sobre todo ahora con la moda de los videos cortos y demás entonces por cierto si llegaste hasta aquí te felicito seguramente tu coeficiente intelectual es de 500 felicidades por estar y bueno en el tema del sueño es posible tener un ataque de pánico mientras estás dormido si porque tiene componentes que pueden ser netamente físicos hay gente que se despierta en el episodio de pánico así que no no porque estoy descansando ya significa que cumplí mi trabajo con el cuerpo tenías que dormir en algún momento simplemente se manifestó en ese momento estos episodios pueden venir de forma súpita inesperada o por activadores particulares que ya pueden estar ahí en el ambiente o en la mente pero el episodio puede venir cuando sea ahora respecto al tema del ejercicio que mencionabas bueno tengo dos preguntas la primera ¿cómo puede el ejercicio ayudar a las personas con ansiedad? para empezar el ejercicio cuando se hace en horas tempranas mejora los procesos del sueño también vuelve al metabolismo más rápido el hacer ejercicio y quemar suficientes calorías ordena la existencia y la vida en muchos términos porque tengo que comer bien para hacer suficiente ejercicio al mismo tiempo pues si yo soy de las personas que hace ejercicio temprano bueno pues ya no me desvelo por la noche para poder cubrir mi ejercicio temprano así que si colocamos el ejercicio en el centro de la vida como consecuencia muchos de mis hábitos empiezan a ordenarse física y psicológicamente además de que produce el cerebro endorfina que es un neurotransmisor de bienestar que energiza y que da un momento bastante revitalizante además de que hay claridad mental hay mucho mejor posibilidad de mejorar nuestro sistema inmunológico los beneficios del ejercicio son enormes independientemente si padezcas ansiedad o no todos debiésemos estarlo practicando obviamente si padecemos ansiedad con mayor acción claro y de hecho si se dan cuenta todas las recomendaciones que hacemos aquí acerca de cómo poder vivir sin este tipo de ansiedad son cosas que los van a ayudar a mejorar su vida hacer ejercicio comer bien dormir bien todas esas cosas te obligan a vivir una vida saludable entonces mucho de lo que comentamos aquí es que la ansiedad te obliga a convertirte en un mejor ser humano y empezando por estas medidas urgentes como cambiar tu vida a algo más saludable cuando alguien empieza a ver los beneficios ya después no le da flojera se da cuenta que conlleva algo positivo y no se pregunta oye cuánto ejercicio y tengo que dejar todo el café las personas que hacen ese tipo de preguntas donde no están dispuestas a hacer todo son las que jamás van a salir de esto claro si por ejemplo yo voy al gimnasio y la verdad es que no me lo tomo tan a pecho ni tan disciplina en el sentido de que quiero ponerme muy musculoso ni nada realmente voy y voy a diario pero porque me ayuda con el tema de la ansiedad o sea es una forma de anticipar y me mantiene en línea claro ayuda entonces ahora otra pregunta que me surge que le dirías a las personas que están en un punto de ansiedad tan alto que ya incluso les da miedo hacer ejercicio porque se aceleran y que si el corazón y todo porque también pasa ¿no? si pues de entrada son personas que no están educadas necesitan estudiar todo nuestro contenido porque si supieran que no se van a infartar si supieran que la dificultad para respirar taquicardia y todos los síntomas son parte de una condición desadaptada que no te va a matar entonces las personas se atreverían a hacer cambios en su vida pero normalmente quien plantea este tipo de incógnitas son personas que están en una postura de negación o en una aceptación parcial donde no entran realmente al campo del estudioso por eso te lanzan preguntas de autolimitación claro pero el miedo los está controlando y la ignorancia que también por ahí hay una técnica para eso que comentas ahí en el en el método lux donde las personas lo van haciendo poco a poco digo es más complejo no puedo presentar ahorita detalle son personas ya que les llamamos cintas negras donde ellos saben provocarse así como lo escuchan ellos mismos saben provocar ataques de pánico y ansiedad intencionalmente yo no vamos a entrar en materia pero sí me gustaría que se quede la confusión y que diga de qué está hablando cómo es posible eso a ver si logro sembrar duda sí porque también digo mencionabas si ya la persona sabe que no está enferma que no va a tener un infarto que es ansiedad y que ya descartó enfermedades médicas el otro día subiste un video corto ahí a instagram hablando del tema y alguien comenta pero si es una enfermedad entonces qué y le contestas pues atiéndela ¿no? sí y qué hacemos si es una enfermedad atiéndela pero no es ansiedad pero aquí las personas se confunden entre los síntomas y la ansiedad porque no se ponen a estudiar aquí tienes que ser estudioso y si ya si ya detectaste que es ansiedad y ya te hiciste muchísimos estudios de sangre de orina respiratorios te hicieron que si el electrocardiograma pues ya no le busques más si el médico te dijo que es eso pues es eso si necesitas tus diplomas con tu nombre que digan que están bien está bien ve por ellos si eso te da la tranquilidad es válido hasta que realmente te convenzas de que hay un engorroso trabajo del cual no te puedes librar y perdón que lo digamos así a lo mejor tan directo pero pues es que es la verdad así es entonces tenemos que entender esto así es y bueno para finalizar también me gustaría tocar un poquito el tema de disminuir el uso de las redes sociales y el uso del celular en general digo hagan ahorita un ejercicio sencillo las personas que están viendo este video saquen su celular y vean cuántas horas lo utilizan yo diría que si ya lo utilizas más de 3 horas al día ya estás en un lugar muy malo entonces cómo influye el uso excesivo del celular en el tema de la ansiedad pues tiene afectaciones psicológicas también sedentarias porque nos impide el contacto con el ejercicio con la naturaleza también pues hay una serie de sobre estimulaciones a veces nocivas pues son como portales que nos dan acceso a otras realidades que a veces no son las propias y pueden condicionar la mente con ideas que no sé tengo que seguir a tal influencer tengo que ser como el otro porque él está feliz hay muchas muchas cuestiones pero yo creo que lo más crítico es el sedentarismo y que nos esclaviza y pues ya te pierdes de la realidad física todo este mundillo digital es sinónimo de ansiedad de muchas personas y lo vemos ya con adolescentes que sufren ataques de pánico y es una auténtica pandemia y pues mientras más recortemos el uso de esto no nos vamos a cansar de sugerirlo va a haber mejorías claro si digo podríamos hacer un podcast completo del tema es un tema que me gusta mucho pero si yo he visto sobre todo ya en la juventud en personas entre quizás 14 a 22 23 años hay una ansiedad terrible por estar a la expectativa de las redes sociales que si mi foto tuvo cuantos likes que cuantas personas vieron mi historia que si salgo bien en esta foto hay un fenómeno medio extraño sobre todo lo veo en niñas y más pequeñas que de repente su Instagram borran todas sus fotos y no tienen ninguna foto y luego las vuelven a poner al mes y luego las vuelven a borrar y como que no sé si es cierta obsesión pero definitivamente hay una ansiedad terrible por el tema de la expectativa de lo que proyectamos a otros en redes sociales también por ese lado y por el lado de la adicción porque creo que genera una gratificación instantánea enorme el estar viendo las notificaciones los likes y todo eso si pues es una droga y cuando no la tengo me pongo ansioso y lo único que me la quita es volver a usarla y ya ahí te metes a una cuestión muy nociva por eso arriba de 3 horas ya andamos en zona de riesgo así que hay como consejo que recortarle si 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 igual después tocamos el tema más a fondo vale la pena un podcast exclusivo para esto porque es un tema digo yo no no soy experto en ese tema pero si creo que en el futuro va a ser un va a haber como una especie de pandemia por ese tema o bueno pues tú me dijiste que ya existen clínicas para tratar el tema de la adicción el detox digital desintoxicación digital literalmente es abstenerse del celular durante ya un tiempo prolongado la persona puede estar en contención hasta que se habitúa a la realidad física de vuelta y se da cuenta que hay un mundo alrededor claro pues bueno creo que con esto terminamos digo hay muchísimas más técnicas que podríamos compartir si te mencionabas que todas esas también están incluidas dentro del método lux si hay muchas más técnicas están incluidas en nuestro método que se comparten a través de los talleres en vivo y también con refuerzo a través de los vídeos exclusivos en donde les damos acceso de por vida para que puedan estar consumiendo estas técnicas cada que los necesiten y sobre todo que tienen acceso también a las técnicas de intervención profunda que estos son los cambios psicológicos que atacan el problema de raíz porque nuestro método no se queda nada más en la zona de arriba sino queremos ir hasta abajo claro es importante aclarar que estas medidas urgentes simplemente son temporales son temporales son para el episodio a veces te van a funcionar a veces no y son apenas como decir me inscribí en la primaria y voy en primero así para terminarlo rápido y después en segundo tercer grado secundaria prepa hasta llegar a un doctorado si así quieren verlo claro entonces pues bueno a todas las personas que estén interesadas perdón aquí abajo les vamos a dejar la información van a ver ahí en www.luxanima.mx ahí pueden encontrar pues bueno el acceso a este podcast el acceso al tratamiento en línea que es el método Lux que próximamente va a tener pues ya sesiones en vivo así es pueden encontrar ahí abajo toda la información y pues bueno esperamos que nos acompañen en el siguiente podcast si esto les sirvió si les gustó por favor suscríbanse denle like comenten aquí abajo que les pareció si conocen a alguien que le pueda servir pues por favor también compártanlo crean que nos ayuda bastante y pues bueno también cualquier sugerencia tema o pregunta que tengan también pues pueden ponerlo aquí abajo también nos encuentran en nuestras redes sociales en instagram y en tiktok nos encuentran como psicólogo carlos alanis para que nos sigan también porque todos los días actualizamos contenido perfecto pues bueno creo que con esto terminamos muchas gracias a todos muchas gracias carlos por acompañarnos gracias y pues bueno nos vemos en el próximo hasta la próxima hasta luego